Esta canción va dedicada con mucho cariño para cada uno de los presentes esta tarde. Muchísimas gracias por tantos años de fidelidad hacia mi persona. Muchísimas gracias chicos. Y ustedes que van a recordar, se van a acordar muchísimo con esta fidelidad. Así que, ¡vamos allá! Y vamos a recordar, porque recordar y volver a vivir, esas son las canciones que las lancemos a la cima de la popularidad. Para que nunca me olvides, y a donde vamos, te acordes de mí. Segundo a segundo pensarás en mí. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!